muy bien en esta segunda diapositiva como ustedes ven estamos hablando de las palabras agudas dice que las palabras agudas son las que llevan la fuerza de voz o el acento en la última sílaba en la última sílaba ejemplos común pared reloj dolor cantar salió tiburón anís todas estas palabras son agudas ¿no? bien ahora hay algunas que llevan tilde o sea la rayita hay otras que no llevan tilde ¿no? ya vamos a ver ya vamos a ver bien termine de copiar la diapositiva y de ahí vamos a trabajar en el librito yo ya termino yo ya termino solo me falta la última muy bien bueno Saray ya terminé profe que bueno ya espere nomás ahí un minutito más para darles a los niños o niñas que todavía no terminan para que copien bien Camilo profe ya no terminé la primera no terminó la primera y es la que tiene menos ya mi hijita ya despuesito le le regreso para que se iguale ya bien de las palabras agudas bien a ver todavía les veo copiando les voy a dar un minutito más que termine de copiar para abrir la clase mis hijitos tenga la bondad ahí dice que tienen en común las palabras que están como ejemplos ahí ya muy bien bueno muy bien mis hijos chévere rebeca que renie terminó gracias rebequita muy bien 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 vaya vaya terminando los demás que se me están quedando oh qué bonito bien rebequita qué bueno excelente mija muy bien perfecto perfecto ya bueno bueno muy bien profe yo ya terminé ya terminé bueno muy bien oh qué chévere bien que bonito muchas gracias mija te felicito igual rebequita saben saben hacer muy bien chévere cómo te va cómo te va Melanie en dónde vas profe podemos hacerle margen que profe es la última profe en la última bueno muy bien profe podemos hacerle margen bueno si desea está bien bueno ya vamos a esperarles un minutito más ya están en la última línea ya 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 bueno ya ya terminó ah qué bien bueno a ver a ver me levanta la manito el niño que niño o niña que todavía no termina ya ya Emily todavía no termina bueno mamita le esperamos ya vaya terminando vaya terminando bueno dos dos son los que todavía no terminan vaya terminando ya profe ya una ya una más una dos falta uno no más profe ya me faltan las últimas no más bueno bueno termine termine mire profe ya acabe eh chévere bueno profe después de hacer esto cerramos el libro el cuaderno y sacamos el libro no todavía bueno sí sí ya cierre los que ya terminaron cierre el cuadernito ya y vamos a trabajar con las diapositivas bien página yo profe ya bien no vamos a seguir trabajando con las diapositivas después yo les digo cuándo vamos a ir al libro ya bien ya puedo salir de la diapositiva si no profe no profe no profe no profe bueno a ver entonces rapidito mis hijitos se están quedando mucho tiempo le voy a pedir a la profesora de escritura que que les haga escritura más rápida porque están muy lentitos muy lentitos están mis hijitos prácticamente ya llevamos más de una hora y solamente con dos laminitas más ya 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 puedo salir No profe, sí profe Yo ya mandé una foto Al grupo de lengua Ah, que bueno Ya ve, ahí se igualan No profe, ya me falta la última Ya apure, apure Entonces mi hijita ya ¿Qué tal mis hijos? Ya estamos, ahora sí No profe Sí profe Pude quitar eso Ya terminamos Pero todos me dicen Que ya están en la última En la última y total No, que mienten Sí, no es cierto Gracias por la espera Ya Creo que están en la última Palabra de la primera fila Creo que han estado Creo que han estado Creo que han estado En la última palabra De la anterior Sí, no es cierto Bueno, ahora sí Último minuto Último minuto Y listo Ahí sí Ya Ya Porque de no Vamos a perder la clase Mis hijitos Tenemos todavía Bueno Bueno Ya terminé Mi hijito Ahí Ya les ha pasado Al grupo Ahí en el grupo Ahí se igualan Bien Tenga la bondad Mi mamá A ver mis hijitos Tenga la bondad Ya Muy bien Bueno A ver A ver Leonela Dígame Mi hijita Sofía Bien Para tomar una captura De pantalla Pero vamos a hacer otro Vamos a hacer otro A ver A ver mis hijitos Otra vez Nos olvidamos El niño O niña Que desee Que se le ceda La palabra Levante la mano Ponga la mano En la pantalla Se oye Se oye Feísimo Cuando hablan Dos, tres, cuatro A la vez No se les entiende A nadie A ver Tenga la bondad Hay algún niño O niña Que desee A ver Jeremy No profe Yo te veo Levantando la mano A ver Alguien más No Bueno Tenga la bondad Continuamos Entonces Bien A ver Bueno Voy nuevamente Voy nueva Ah caramba Voy nuevamente A compartir La pantalla Para Estudiar Lo que estamos Haciendo Ya Bien Bueno Bien Tenga la bondad Ahí está Compartido Cierto Si profe Si profe Ahora Dice Que las Sílabas Todos Absolutamente Todos Cuando nos Enseñaron A leer Nos Enseñaron Acerca De las Sílabas No es Cierto Por ejemplo Vamos a Separar En sílabas El nombre De cada Uno De nosotros Bien Por ejemplo Voy a pedir Que Acosta Presente Ya Separe En sílabas Su Nombre Así Por ejemplo Por ejemplo Voy a hacer Mi nombre Sarai Tres Eso Ya Muy bien Mi nombre Eduardo Ya Sarai ¿No es cierto? Muy bien Vamos a ver Anthony Separe En sílabas Su Nombre Anthony Muy bien Madison Separe Su Nombre En sílabas Por favor Madison Muy bien A ver Alcocer Separe Su Nombre En sílabas Alcocer Bueno Altamirano Separe Su apellido En sílabas Altamirano Muy bien Cadena Monde Profe Separe Su apellido En sílabas Mi nombre O mi apellido Tu apellido Cadena Muy bien Bueno Creo que todos Ya sabemos Cuáles son las sílabas En una palabra No es cierto Ahora En una palabra Siempre Siempre Hay una Sílaba Que suena Más fuerte Que las demás A esa sílaba Que suena Más fuerte Se la llama Sílaba Tónica Y a las demás Sílabas Que puede ser Una Dos O tres Se les llama Sílabas Átonas Tónica Fuerte Átona Débil O Suave Estamos Bien Ahora Ya Hasta ahora Está entendido Mis hijos Por ejemplo Voy a solicitar A A la niña Caixa Para seguir Separe en sílaba Su apellido Caixa Muy bien ¿Cuál es la tónica Y cuál es la átona? A ver A ver La sílaba Tónica Primero Caixa Caixa No Ya Bien Vamos a ver Carrión Separe en sílaba Su apellido Carrión Carrión Cuando hay Dos vocales Una débil Y una fuerte Unidas Eso se llama Un diptongo Y se pronuncian Como una sola sílaba Ca Carrión ¿Cuál es la sílaba Tónica En ese apellido? Carrión Muy bien Perfecto Ya Entonces Estamos entendiendo ¿No? La sílaba Átona Y la sílaba Tónica Muy bien Bueno Ahora sí Voy a pasar A la siguiente Ya Me espera Un momentico Por favor ¿Qué? Bueno Bueno Entonces Voy a pasar Como decíamos La tilde La tilde Es esa rayita Chiquitita Que se pone Encima De la vocal Que Tiene la sílaba Tónica ¿No es cierto? Bien Bueno Ahora Cuando La fuerza De voz O la sílaba Tónica Está en la Última Sílaba Se llaman Las palabras Agudas Hecho Aguda La que lleva La fuerza De voz En la Penúltima Sería La sílaba Las palabras Graves Y cuando La fuerza De voz Está en la Antepenúltima Se le llama Palabras Esdrújulas ¿No? Agudas En la Última Graves En la Penúltima Esdrújulas En la Antepenúltima Estamos hablando De la fuerza De voz ¿No? Agudas En la Última Graves En la Penúltima Y Esdrújulas En la Antepenúltima Bien Ahora solamente Vamos a Concretarnos En las Palabras Agudas Y tenemos Ahí Algunos Ejemplos Rebequita Si me ayudas Tú leyendo Las palabras Que están Como ejemplos Por favor Como un Pared Reloj Dolor Cantar Salió Tiburón Y Anís Muy Bien Ahora Les pregunto A ustedes A toditos Solamente Levanta la Manito Para Responder ¿Qué Tienen De Común Todas Las Palabras Que Leyó Rebequita Ahí Está La Respuesta A ver Sarai ¿Qué Tienen En Común La Sílaba Tónica Es La Última Eso La Sílaba Tónica Es La Última ¿No es Cierto? O sea Que Todas Llevan La Fuerza De Voz En La Última Sílaba Muy Bien Ahora ¿Cuáles Tienen Tilde? Obsérveles Obsérveles ¿Cuáles Tienen Tilde? Profe Puede Ser Maseyer Que No De Lo Última ¿Cuáles Tienen Tilde? A ver Leonela Me va a Contestar Por favor Salió También A ver Leonela ¿Cuáles Tienen Tilde? Salió Tiburón Anis Ya Muy Bien Anis Anis Última Ya Las que Tienen Tilde Son las Que Terminan En N S O Vocal ¿Cuánto? Sí Jeremy A ver Lea Las que Terminan En N S O Vocal ¿Cuánto? ¿Cuánto? Jeremy Eh A ver Eh Común Común Andis ¿Cuál más? ¿Cuál más? ¿Cuál más tiene Tilde? Salió Salió ¿Y cuál más? Tiburón Sigue al baño Sigue al baño Sí le dije Tiburón Ah ya Qué bueno Bien ¿Y cuáles Están Están Sin Tilde A ver Matías Pozo Las que Están Sin Tilde Barret Reloj Dolor Y Cantar Muy bien Perfecto Ahí estamos Bien Esas Entonces Con las palabras Agudas Bien Ahora Ya nos falta Solamente un par de minutitos Vamos a la página Cuarenta y cuatro Ya Página Cuarenta y cuatro Página Cuarenta y cuatro Del librito Por favor Bien Vamos A En el numeral dieciocho Ahí ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer con las palabras que están en ese rectángulo color naranja Vamos a Separar Hacer un circulito En la sílaba Tónica En la sílaba Tónica O sea donde lleva la mayor fuerza de voz En canción Vamos a hacer esto ¿Ya? Tenga la bondad La página cuarenta y cuatro Vamos a jugar en un círculo La sílaba tónica De cada una de esas palabras Hágalo por favor ¿Ya? Muy bien Profe No se ve bien Ahí Ya Profe Ya Muy bien No No Profe Listo Ya Ya Hice un circulito en las palabras En las sílabas tónicas de cada una de esas palabras Ahora Lo mismo ¿No? Ya Ahora ¿Cuáles de esas tienen tilde? Las que terminan en En ese Ya En ese En ese En ese En que más En vocal Y en vocal Muy bien A ver Leonel Ya Leonela A ver Díganme Díganme ¿Cuáles son las que llevan tilde? Las que terminan en Las que terminan en En ese 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 Muy bien Perfecto Ahí está ¿No? Bien Bueno Vamos al numeral 19 Allá dice Reconoce y encierra Las palabras agudas De esos animales Las palabras agudas O sea Las que De todas esas palabritas Enciérreles A las que Eso Así Enciérrelas por favor Las agudas Solo las agudas Ya Muy bien Ahí está ¿No cómo profe? Y les Resalta Le Resalta Ya Profe Ya Muy bien ¿Y cuántas hay? Ya Listo Ya Mis hijitos Tenga la bondad Ya A ver Mis hijos Ahí nos vamos a quedar Ahí nos vamos a quedar Luego En la próxima clase Terminamos La página Y cualquier otra cosa más Mientras tanto A ver Emily Tenga la bondad De decirme ¿Cuáles son las palabras Agudas? La que A ver Dígame En controlante A ver En consolante En consolante No mi amor A ver Escuchemos A ver S-U Vocal No A ver Escuchen Mi amorcito Tenga la bondad A ver Leonela ¿Cuáles son las Palabras agudas? Profe ¿En qué lugar Estábamos? Terminan con S-N O vocal No No mi amorcito A ver ¿Quién sabe? A ver Jeremy Son las que tienen fuerza En las últimas Eso es Las palabras agudas Son las que tienen La fuerza de voz En la última sílaba Esas son las agudas Las que llevan La fuerza de voz En la última sílaba Ahora De estas palabras agudas Ponemos la tilde Solamente Ahí sí En las que terminan En A ver Las que terminan En A ver Anaí Así es ¿En qué lugar Estamos? A ver Mádele En la diecinueve Eso Solamente Se tildan Las palabras agudas Que terminan En Vocal Vocal ¿Qué más? En A ver A ver A ver Que terminan En Vocal En S Ya Se tildan Las palabras agudas Que terminan En A ver Leonela N S Vocal Vocal Se tildan Las palabras agudas Que terminan En N S O Vocal ¿Estamos de acuerdo? Sí Ya mis hijitos La próxima clase Repasamos bien Este asunto ¿Ya? Bueno Chao Chao